El marcador empatado a 8 en estos casi 5 minutos que se cumplen de la primera parte, que buen balón, interior, fantástica la acción, para que convierta, ahí tienen Adam Wachinski, sus primeros puntos con la camiseta de Baxi Manresa. Para poner, como decía, por delante al Baxi Manresa, que bien lo ha hecho ahí Sergi Quintela, lo ha pasado para conseguir ahí la canasta. Se ha parado con cambio de ritmo, ha dejado sentado Bortolani, ha sacado ventaja, canasta pasada, Quintela, muy bien. Sergi Quintela, otra vez apurando mucho la posesión, Banford para 3, pues va a ser un 3 más 1, no le ha podido salir mejor a Río Berogán y peor a Baxi Manresa con ese 3 más 1. Justin Hollatz, por el medio, vaya asistencia que ha metido, fantástico Hollatz, que bien ha doblado esa bola, para que consiga colgarse Bracovic el aro. La oportunidad para Harding, la oportunidad para Manresa, fantástico, en esos pasos hacia canasta de Jerry Harding, aunque está pérdida de balón, sí, sí, pérdida de balón, saca rápido ahí Río Berogán, que es más tío que nadie, aro pasado, vaya canastón. Pues más rápido que nadie, más listo que nadie, Río Berogán, para que Izan Hap consiga anotar. El momento ha sido malo realmente, vuelve a jugar otra vez al contraataque, metiéndola para abajo. Bueno, pues 5-0, el parcial con este mate. Cuanto para Sergi García, otro Sergi. Balón nuevamente interior, el dentro-fuera, balón a la esquina, que bien está moviendo la bola a las cuatro esquinas, desde la esquina también Banford. ¿Qué partido está haciendo el amigo? Otro más. Vamos a escuchar incluso los seguidores de Berogán, ¿no? Los seguidores de Berogán desde la grada, este triple que no entra, pero otro rebote ofensivo más. Dos más uno. Y otro dos más uno. La que le está cayendo se va a ir casi a los 40 puntos de distancia, Manresa es tremenda. Ponemos punto y final con ese marcador contundente para Río Berogán. Al final la victoria se la ha llevado por 70 a 106.